Nos encontramos en el palmeral grande de Santiago Izaraíche y a su entrada nos gustaría aquí presentaros un par de proyectos que Cambiemos Murcia en la pedanía está impulsando desde la Junta Municipal. El primero sería una red de itinerarios por toda la pedanía en los que la gente en su tiempo de ocio, observando los hábitos de la población y fomentando la cultura de actividad física, hemos querido facilitar una serie de caminos itinerarios, montar en bici, andar, correr, etc. Lo que queremos un poco es darle valor a un lugar que aunque en los últimos años ya se ha revalorizado per se con una gran cantidad de actividades que se hacen aquí, de actuaciones y demás, pues también intentar ir un paso más allá. Y es poder hablar de las plantas que lo componen pero con un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender y que todo el mundo se pueda sorprender y pueda decir, guala, y en serio, y esto pasa aquí, etc. Y con esa idea un poco yo se la comenté a Juan Carlos y a él le pareció una muy buena idea y decidimos llevarla adelante. Lo que hacemos un poco es, a través de las tecnologías, que la gente pueda venir aquí y saber qué planta tiene delante. Es cierto que las palmeras están en todo el palmeral y más o menos la gente las puede identificar, pero además hay otras especies también dentro del mismo que tienen sus curiosidades y sus anécdotas y que pueden hacer que te enganches más a este lugar y al final cuando conoces más de un sitio pues lo proteges, lo proteges más y es un poco la idea. Pues desde que el palmeral pasó a ser propiedad municipal, aquí se han llevado a cabo una serie de iniciativas, muchas de ellas desde la Junta Municipal y otras desde el Ayuntamiento de Murcia. La que nosotros valoramos más positivamente fue la de rehabilitar el espacio teniendo en cuenta criterios ambientales, sostenibles e introduciendo plantas y sistemas autóctonos. Entonces, para darle un poco de calidad y para darle un toque diferenciador desde la Junta Municipal, lo que propusimos fue un jardín 2.0 en clave de jardín botánico. Entonces, a través de las nuevas tecnologías y el conocimiento de la botánica de aquí, pensamos que le podía dar un toque de calidad y que a los vecinos le interesara mucho más la visita.